¿Cómo trata el sistema inmunitario, las infecciones virales? Conocer cómo trata el sistema inmunitario, las infecciones virales es clave para combatirlas. En estos tiempos de pandemia por COVID-19, las investigaciones en este campo se han multiplicado para echar luz sobre los procesos inmunológicos. Saber cómo trata el sistema inmunitario, las infecciones virales es de suma importancia en el proceso de instaurar una terapéutica antiviral. Recordemos que los virus no son bacterias y, por ende, los antibióticos no surten efecto en ellos. Los laboratorios han avanzado mucho en la creación de antivirales y antirretrovirales para combatir partículas como el virus de la hepatitis C o el de la inmunodeficiencia humana. Por ejemplo, se han logrado, incluso, reducciones de las cargas virales que estabilizan a los pacientes. Sin embargo, hay un problema mayor en las infecciones virales crónicas, que es la superposición de enfermedades. Muchas personas infectadas con virus sufren la sobreinfección por bacterias u hongos. Tal es el caso del coronavirus actual. Al que puede añadírsele una neumonía bacteriana. Para develar los mecanismos íntimos de lucha del sistema inmunitario frente a las infecciones virales, se realizan algunos estudios combinando infecciones. Este es el caso de la reciente investigación de la Universidad de Birmingham que fue publicado a fines de febrero. El estudio para saber cómo trata el sistema inmunitario, las infecciones virales. Este artículo al que hacemos referencia, fue dado a conocer en la revista Plus Patogens por autores asociados a la Universidad de Birmingham, el Instituto Pirbrit y el Colegio Universitario de Londres. Lideró la investigación el profesor Robin May. Para realizar el estudio, los investigadores analizaron glóbulos blancos infectados por virus, a los cuales se los expuso a un hongo particular, el Cryptococcus neoformans. Se trata de un hongo oportunista, es decir, que se instala en las personas con un sistema inmune debilitado. Esta comparación entre lo que sucedió en un laboratorio y lo que sucede en la vida real es importantísima. Enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, provocan una depresión de las defensas que no mata por sí misma, sino por la sobreinfección. Los hongos oportunistas aprovechan la debilidad del sistema inmunitario del huésped para instalarse y reproducirse. Finalmente, las complicaciones y hasta la muerte suceden a causa de una neumonía o una sepsis fúngica, y no por el virus inicial. ¿Qué se descubrió en esta investigación? La investigación asumió, antes de iniciar, que hay dos procesos mediante los cuales trata el sistema inmunitario, las infecciones virales y por hongos. En el caso de los virus, los glóbulos blancos engullen las partículas en un mecanismo denominado fagocitosis. Si bien para los hongos puede haber fagocitosis como método principal, a veces sucede algo inverso, que es la expulsión hacia fuera del glóbulo blanco del agente infeccioso. Esto se llama vomocitosis, y aunque no es lo más habitual, fue el eje del descubrimiento. Al observar en el microscopio cómo los glóbulos blancos hacían para lidiar con dos infecciones a la vez, se pudo ver que la vomocitosis se aceleraba notablemente al insertar un virus en la ecuación. Es decir que los glóbulos blancos expulsaban más rápido de su interior a los hongos si tenían que luchar contra un virus. La suposición del equipo de investigadores es que el sistema inmunitario acelera un proceso para liberar recursos y poder luchar contra un segundo atacante. No sabemos si eso es más eficiente o no, pero pareciese que hay una especie de inteligencia interna que decide dónde concentrar esfuerzos en la batalla. ¿Cuál es la utilidad del descubrimiento? La investigación arroja luz sobre un aspecto discutido y peligroso para los enfermos crónicos inmunodeprimidos. Si sabemos cómo trata el sistema inmunitario, las infecciones virales, y específicamente cómo lo hace cuando es un oportunista, podemos ayudar mejor a enfermos de sida, por ejemplo. La intención de estas líneas investigativas es llegar a un protocolo de tratamiento para infecciones oportunistas que mejore la sobrevida de los inmunodeprimidos. Como bien dijimos, la muerte en estos pacientes sucede por un agente infeccioso que se inserta en un cuerpo debilitado y es imposible tratar. Si además de los antifúngicos, antibacterianos y antivirales, se contase con tratamientos que estimulen el sistema inmunitario, podríamos mejorar la efectividad de los glóbulos blancos. El tema no es menor, considerando que el hongo empleado en esta investigación, por ejemplo, se adjudica más de 200.000 muertes por año en el mundo. Además, es válido preguntarse si esa rápida expulsión del hongo por parte del sistema inmunitario no lo está liberando para que dañe aún más los órganos. ¿Qué pasa si esa aceleración es, en realidad, una ineficiencia del mecanismo de defensa y no una inteligencia natural? Las investigaciones posteriores lo aclararán. El sistema inmunitario no solo trata infecciones virales. Para nuestra vida cotidiana, alterada por el coronavirus, es fundamental recordar que no solo hay infecciones virales. Aunque el SARS-CoV-2 se lleve toda la atención, continúan las neumonías bacterianas, las gripes por influenza y las micosis. Un sistema inmune sano es nuestra llave para una vida con menos infecciones.